Mi amor, hoy estoy solo y estoy feliz. Puedo responder los mensajes y puedo ver el cotilleo de las redes sociales. Pero sabes una cosa, me muero de ganas por poder compartir contigo una taza de café, hablar de cualquier cosa, reírnos juntos, acorrucarme contigo y sentir que estoy en el mejor lugar de todo el mundo. Me encanta estar contigo, sin teléfonos, sin redes sociales, nada, solos tú y yo y dedicarnos ese tiempo que tanto ansiamos. Quiero darte las gracias por apoyarme y estar siempre a mi lado. Gracias por abrazarme, gracias por darme tu calor, gracias porque me has hecho sentir especial. Gracias por hacerme sentir seguro, eres como un ángel para mí. Y gracias amor, gracias por ayudarme, por abrazarme cuando me he sentido mal y tan solo tenía ganas de llorar. Gracias por no juzgarme, por estar siempre a mi lado. Gracias por dejarme expresar mis emociones, mis ideas, mis sueños. Gracias por dejarme amarte como me sale del corazón. Sin ti no sé qué haría. Cariño mío, tan solo quería decirte esto. Gracias. Gracias por estar en mi vida Y por cumplir el sueño De que yo esté en la tuya. Te amo, vida mía Con todo mi corazón. Hoy ha sido el momento ideal A tu lado sonriendo sin parar Y sin pensar salían solas las palabras Palabras de amor para recordar Contigo no necesito nada más Tú y yo, el mundo y nuestro amor Y así, es así el tesoro de esta vida Estar a tu lado es bailar la más hermosa melodía Y ahora, ¿qué más puedo añadir? Que no sea lo de siempre, pero que te haga sonreír No quiero pensar mucho tiempo Pues ese tiempo lo quiero compartir junto a ti Ya sabes que te quiero Y lo que quiero es hacerte feliz Ya sabes cuánto te amo Y siempre, siempre será así Un besito en los morritos Con todo mi cariño Solo para ti Buscando un pedacito de cielo encontré Un lugar donde los sueños se hacen realidad Y allí, en tu corazón pude ver Que la vida es más vida Cuando el amor es de verdad Dime amor, si quieres llegar a ese lugar Donde todo puede pasar Y juntos, le pediremos a la luna Que este sueño de amor No se termine jamás Dime amor, dime cuánto me amas Dímelo con un beso Dímelo sin palabras Dime amor, dime cuánto me amas Te prometo amarte siempre Dímelo sin palabras Buscando un pedacito de amor Buscando un pedacito de cielo encontré Un ángel de amor que me hizo entender Que amar no es lo mismo que querer Y que la vida no es la misma sin ti Por eso te digo Que te amo amor mío Por eso te pido Que vengas conmigo Te amo Te adoro Te quiero Eres mi vida Mi alma Mi otro yo Eres balada Eres poesía Mi canción de amor Eres mi todo Y sin ti no tengo nada Eres mi vida Y sin ti yo muero Y muere este corazón Pero jamás Morirá este amor Porque te quiero Con toda mi alma Y cada poro de mi piel Porque te quiero Con cada gesto Porque te quiero Con todo mi ser Y más allá de la vida Y más allá de las palabras Te amaré por siempre Vida mía Porque el amor de verdad Jamás termina Hoy tengo un mensaje preparado para ti Quisiera decirte Que todo el día Estás dando paseos por mi mente Me parece imposible parar De pensar en ti No me malinterpretes Me gusta mucho pensar en ti Pensar qué podríamos hacer mañana Soñar despierto Pensando en ese futuro juntos Ya sabes Trazar un mapa del camino Que nos lleve por la felicidad Hasta nuestro destino Ay cariño mío Si yo te contara todo lo que pasa por mi mente No sé Podría escribir un libro Con cada uno de mis pensamientos Cada una de mis ideas De las mil maneras Que he pensado de hacerte feliz Quisiera decirte eso Que estás todo el día en mi mente Porque estoy realmente enamorado de ti Y no me cabe en la cabeza ¿Cómo ha podido ser? ¿Qué ha pasado? Yo creía que simplemente Era una amistad Algo más fuerte Pero ¿Qué son esas ganas de hacerte feliz? Esas ganas de hacerte sonreír Y sobre todo De abrazarte De besarte De estar contigo siempre Ahí creo que me di cuenta De que me había enamorado Completamente Y todo esto es por ti Quería decírtelo pero Quería hacerlo diferente Ya sabes como soy No soy como los demás Espero que este mensaje Te haya hecho entender lo que siento Te haya hecho ver Que mi corazón es puro y sincero Que te amo Aunque no podamos estar juntos Lo único que quiero Es que seas feliz Que sonrías cada día Que bailes por la vida Aunque claro Mejor si es junto a mí Te amo Con todo mi corazón Eres tú la luz de luna En la noche oscura En la noche oscura Y dime cuántas caricias Llevan mi nombre Eres tú el cielo abierto En una noche Del mes de abril Dime si me echas de menos Como yo a ti Por más que venga la tormenta Bailaremos por las calles mojadas Pensando solamente en reír Por más que hablen las malas lenguas Seguiré buscando tu sonrisa Y si tú quieres Yo no me iré de aquí Eres tú la guinda del pastel El regalo en Navidad Eres tú a quien amo Cada día más Eres tú la razón de mi existir El aire que respirar Eres tú quien me hace soñar Y después de esta bonita poesía ¿Qué más puedo añadir? Si lo que quiero Es estar juntos Los dos de la mano Sentir tu piel El calor de tu tacto La sevidad de tus labios Poder beber de tu miel Ay cariño mío Cuando pienso en ti Se me va la cabeza al cielo Pierdo la noción del tiempo Y solamente te veo a ti reír Esto lo pueden llamar amor Yo lo llamo magia Una magia especial Porque tú me has hechizado Y no sabes cómo Si no hago más que pensar en ti Y escribirte Mírame aquí Enviándote este mensaje de amor Algo que para mí es sorprendente Pero es que Al escucharlo No hacía más que pensar en ti Porque es cierto Que yo por ti haría cualquier cosa Lo que más me importa Es que tú seas feliz Que sonrías cada día Que te levantes Siempre con muchas ganas de vivir Y ahí estamos Intentándolo a diario Cariño mío Solamente puedo añadir Te amo Cariño mío Con el corazón Te escribo ¿En serio voy a grabar un mensaje así? Esto no es un mensaje de amor Ni nada Cariño mío Hola cariño ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira he querido grabar Un mensaje de amor de verdad Sincero Nada de poesías Buscadas por internet O textos escritos con tiempo Improvisar Lo que sale de dentro Yo creo que eso Es realmente Lo mejor Porque es lo más sincero Yo cierro los ojos Y pienso en ti Y digo ¿Por qué es tan importante para mí? ¿Por qué me hace sonreír? ¿Por qué me hace muy feliz? Pues no lo sé muy bien Ahora mismo estoy pensando en eso ¿Por qué eres tan importante para mí? Pues no te sabría decir Lo único que sé Y es seguro Es que te llevo en mi corazón Que quiero hacerte sonreír Hacerse feliz Hacer que cada mañana cuente Que cada día te levantes Con ilusión Con ganas Que pienses en mí Y sonrías Que cuando me veas Tu corazón se ponga a bailar Latiendo bien deprisa Eso Es lo que yo quiero Que tengas la ilusión Del primer día Aunque haya pasado mucho tiempo Y esa necesidad Que tengo De todo eso Es el amor Que siento por ti Cuidarte Y que estés bien Saber Que puedo confiar en ti Y que tú confíes en mí Que me cuides Que me trates bien Saber Que somos un equipo Y que vamos juntos Por el mismo camino Eso es el amor Que siento yo Dentro del corazón Y es lo que aquí te digo Que sí Que podría haber escrito Un texto bien bonito Decirte una de esas frases Preciosa Pero Creo que esto Es mejor Porque es más sincero Es lo que sale del corazón Simplemente he cerrado los ojos Y me he preguntado ¿Por qué es tan importante para mí? No sabría qué decirte Tan solo Que te quiero Yo también Que me ha bendito No sabía que se yo Que me ha bendito Y que tú le ases de la